¡Shh! No digas mi nombre por teléfono, venga. Me acorralaron en los establos con un rehén y el rancho está repleto de soldados. Tienes que sacarlos de aquí. ¡Resiste! ¡Ya voy! Vale. Vamos a colarnos aquí rápidamente. Hay alarmas, eh. Estoy escuchando alarmas. Vale, debería subirme aquí arriba. ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Dónde te hay uno paseando por ahí con el caballo? Creo que hay otro por allí, sí. Otros dos ahí. Otro aquí, este que está paseando con el caballo. Me gustaría subir, eh. ¿Es posible subir? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Vale? Vale, ha sido posible. Perfecto. Perfecto, no he conseguido llegar hasta aquí. Me estaba viendo uno por aquí. ¡Hostias! Hola, buenas tardes. Y este tío está muertísimo. ¿Te vas a mover en serio? Tenía intención de matarlo. Vale, aquel no lo tenía ubicado. Me queda algo más por ubicar, no sé. Hay uno por aquí. A ver, supongo que desde aquí lo puedo pillar. Ahí está, es ese de ahí. Y diría que hay otro, eh. Claro, están todos. Vale, están todos. Evidentemente el del caballo, no lo puedo quitar de aquí. Esta alarma, me la tengo que cargar. Esa alarma me la tenía que cargar. Y vamos a empezar a matar a los demás. Me la he cargado porque no me apetecía bajar, la verdad. Vale, vamos a empezar a matar a estos. Vale, este va a seguir aquí sentado. Y nadie se va a enterar. Pero el que sí se puede enterar es el que está allí, al fondo. El que está allí, al fondo, que viene ahora hacia la zona de la alarma. Ese sí se puede enterar. La gente está que no se enteran de nada, eh. Ya lo veis. Ya lo veis que están que no se enteran de nada. Vale, quedan dos solos, eh. Algunas horas te vas a dar cuenta de que ha pasado algo. Lo que da el del caballo. Uf, estamos escuchando aquí a Diego del discurso de los leones, eh. Hola. Hola. Anda, mira. Escolta al Capitán Díaz. Venga, vamos a escoltarlo. Capitán Díaz. Tira, tira. Tira, tira. Yo escolto. Tenemos que llegar al río. ¿Quién es nuestro invitado? Es el Capitán Díaz. Ahora exactamente lo que diga cuando se lo diga. Y si hace un buen movimiento. Escribida en Cuba. Le pondaré los sesos. Muy bien. Especial este tipo. Por nada. Pero los amigos militares de este tipo capturaron a uno de los nuestros. Así que estamos haciendo un intercambio. Y no acepto nada mejor. Puro la retaguardia. Pero por lo menos ahora mismo no va a venir nadie. No debería. Bueno, vamos a escoltar aquí a este señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene uno, ¿no? No sé si era necesario aguantarlo. Pero. Puerto está. Sí, gracias. Venga, vamos, vamos. ¿El caballo se ha quedado adiquito? Buah. Me ha bajado el caballo, pero vamos. Bueno, pues yo voy en caballo del tirón, ¿eh? Tira, tira. ¿Qué hacemos aquí parados? Lo voy a bajar en el caballo porque no sé si se están rayando por el caballo. ¿El caballo se puede escanear? Ah, que es el ejército. Si supiese que hay un punto de recogido cerca, lo cogía. Pero... Y no hagas nada, estúpido. Vale. ¿Qué te pasa? Y no hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada. Y no hagas nada. El caballo se puede escoger. Adiós Venga, Dios, al frente Venga, vamos, Díaz, hijo Te cuesta, te cuesta, vamos, vamos No sé de qué está hablando este tío, la verdad, estoy un poco desorientado Más soldados tío, la verdad que son un poquito pesados estos soldados Ya no hay soldado, venga, tira Me he cambiado los auriculares de lado porque he estado todo el tiempo jugando con los auriculares cambiados Tenía el derecho en la izquierda y el izquierdo en la derecha Por eso hay veces que me equivocaba al mirar cuando me hablaban de un lado o de otro ¿Ves? Ahora tengo a este tío a la izquierda y lo estoy escuchando por la izquierda ¿Cuántos son? Vamos a hacer dos Con dos y el perro Por cierto, ¿dónde está el chicharrón, tío? ¿Qué chicharrón? Me dijeron chicharrón abatido, no sé qué ¿Chicharrón dónde está, tío? Chicharrón, mete conmigo Chicharrón, ¿qué pasa, crack? Pero bueno Vente por aquí Y tú, Capitán Díaz Dale ritmo, viejo Hay un puente más adelante El ejército lo usa todo el tiempo Y guías, mantén la boca cerrada Hay un puente que se esté puente de aquí Y efectivamente el ejército lo usa todo el tiempo Venga, chicharrón, te dejo uno para ti Chicharrón, te dejo uno para ti, el otro me lo he cargado yo Venga, chicharrón, tú puedes Tú puedes, chicharrón, lo tienes, eh, lo tienes Chicharrón, lo tienes, eh Chicharrón Ah, se lo ha cargado al final el chicharrón, bueno Iba a cargármelo yo porque estaba tardando ya demasiado ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Nuestro amigo en común no deja entrar a cualquiera nuestra familia Tú, ¿qué tienes de especial? Cuanto menos sepas, mejor Jejeje, estoy bien Yo soy el que va a liberar esto Soy el que va a liberar Yara Después, no sé qué pasará, no sé cómo será el final del juego Que habrá a Clara como presidenta o algo De Yara No lo sé, pero debería ser yo Y no Clara Yo a Clara no lo he visto hacer nada No, si al principio atacamos los barcos esos Y ya Miren, puesto de caballos ¿Ven ellos escaneados? Parece que sí Pero este no me suena, este es blanco No te pongas No te pongas Yo estoy en el señor G preocupado No te pongas No te pongas No te pongas No tengo mucho que ser No te pongas Gracias, gracias Gracias por la ayuda Dan Ah, ya está, aquí hemos terminado Porque esto ¿Qué es la pantalla negra? ¿Por qué? Ah, se va Pues nada, que vaya bien chicos Mira, yo me quedo con el blanco No sé si casualidad O porque es el que yo he cogido En este momento Vale, historia de arena completada Muy bien Muy muy bien Subimos el nivel, subimos al 15 Vale, pues se puede subir más el nivel 14 Treír más armas A mí me da la sensación de que el 14 era el máximo Comandante 1 Efectivamente el 14 es el máximo Ya a partir de aquí sigo subiendo de niveles Pero no sé si vale para algo Dudo que haya más armas Dudo Tenemos Otra historia Vale, hay que hablar de nuevo con Gilberto Oh, y conseguimos aquí a Joder, ¿cómo se llamaba el tío esto? A Sergio, ¿no? Sergio no se llamaba Conseguimos a Sergio como líder Para los bandidos Venga, vamos a hacerla, tío Vamos a hacerla Y no sé si será ya lo último Así en historias de granadas De momento Pero Espero que sí Espero que sí Porque ya Me apetece Me apetece seguir un poquito más Más cosas Duras Cosas duras Cosas de De ir a reventar a McKay Me apetece más Me apetece más el sorbio Pero venga, vamos a terminar Con esta última historia de Yarana Bueno, última Creo que última No sé si última Y nada A ver qué nos cuenta Y a ver sobre todo Ese líder de los bandidos Que eso sí que me interesa Porque ya sabéis que con eso Se pueden conseguir más recursos De forma pasiva De forma pasiva Consigues ahí Recursos Puedes conseguir realmente de todo Puedes conseguir dinero Puedes conseguir Armas Puedes conseguir De pólvora, no sé qué Muy bien Y te contaré mis preciosos planes En persona Gracias, cariño Pues nada Aquí estoy Cuéntame Cuéntame Lo que quieras contarme Bueno, ¿cuánto es el francotirador? Vale Aunque de momento ya sabéis Que llevo ropa de De sigilo Hola Venga, cuéntame ¿Qué pasa? Besos, cariño Una Gracias a ti Y a esa magnífica mochila tuya Las cosas están avanzando Como saben El régimen capturó A una de nuestras espías Felicia La mamacita Solía venir a mis shows Y siempre daba Las mejores propinas Tanto en efectivo Como en chismes militares Grandentes Me susurraba al oído Los secretos del régimen Mientras al mismo tiempo Me metía dinero Entre mi coco No puedo permitir Que la torturen No lo haré Así que iniciaremos Un intercambio Felicia Por el Capitán Díaz Imprimí hermosos carteles De rehén Con su feo rostro Y quiero que los pegues En la cara Aún más fea de Benítez ¿Conoces esas vallas Publicitarias A lo largo de la carretera principal? Una vez que el régimen Sepa que no lo matamos Seguro querrá negociar O por lo menos Eso espero Encontrarás los carteles En radio local Fernández Y dale al Capitán Un gran beso húmedo De mi parte Mientras estás ahí Un gran beso húmedo No, no creo que le dé Gran beso húmedo Lo siento mucho Pero no No tiene pinta Vale Hay que irse a kilómetros Setecientos aquí Pero bueno ¿Dónde hay que ir? Pues hay que ir Bien lejos Hay que ir bien lejos Vamos a tirar un salto aéreo Vamos a tirar un salto aéreo Porque estoy bien lejos De esa zona Y la verdad que Por mucho más Viaje rápido A veces tarde Es que Va a ser más rápido Que coger un vehículo Y moverse hasta allí Así que viajecito rápido Nos plantamos directamente Ahí en esa zona De los carteles Y ya por ahí Encontraré algún vehículo O algo Porque seguro habrá que moverse Durante la misión Vale Venga vamos A ver qué pasa Me va a decir de verdad De colocar carteles Tío Eso no puede hacer lo otro ¿Puedo ir colocando carteles Y yo me ocupo de De lo gordo? La pregunta sería Creo que sí ¿No? ¿Eh? Podríamos hacerlo así ¿No? Sigo yo Sigo yo Espero yo Parece que no Pero está lejos Parece que no Pero está lejos Y sobre todo El problema es que Está en las montañas Si no estuviese en las montañas Todavía Podría llegar fácil Pero estando en las montañas Me va a tocar Me va a tocar Escalada Mucha escalada Y no me apetece Pero Lamentablemente 200 metros A subir hacia arriba Porque no A ver Subir hacia abajo No se puede Eso está claro Ah es que hay que ir A la emisora De radio local Los carteles están Dentro de la estación ¿En serio? Voy a tener que ir Colocando carteles Bueno Pues sí Eso parece Por aquí ¿Cómo subo? ¿Hay algún sitio Que enganchar? Estoy viendo que hay un camino Pero Pero el camino está El camino está Bordeando esta montaña Qué molesto ¿No? Por aquí puedo subir Puedo subir Puedo subir Sí, sí, sí Vale Bueno, vale Hemos recortado algo Se podría decir ¿Hay alguien aquí esperando? ¿Hay alguien aquí? Ah Hay bastante gente ahí Para ver que os contáis Hay un cofre de libertad Coge, coge Coge Quichatarra Coge Yo me lo llevo todo Que nunca se sabe Aquí está el cofre de libertad A ver Que seguramente traiga equipo Sí, los carteles están en la mesa Pero esto está en medio Oye ¿Me quitas esto adelante, tío? Estoy flipando Lo mantendré a salvo Me acabo de enterar De las malas Es una gran pérdida Joder Tío Tengo que fundir aquí Un montón de munición Para Para mover El El ¿Cómo se llama esto, tío? No me va a venir el nombre, tío De la mierda esta Sí No me va a venir el nombre Hola Hola, Capitán Díaz ¿Qué pasa? Aquí te tienes, eh Forcejea Sí, sí Que forcejee Me llevo los carteles Carteles en la cara de Capitán Díaz Muy bien Por cierto, tengo este caballo El unicornio Esto es una búsqueda del tesoro ¿Vale? Saca el móvil Saca el móvil Tengo que ir hasta aquí Están situados a lo largo De la carretera costera del sur En Costa Vacía Picos por mes Y colinas robustas Los carteles de Capitán Díaz Servirán ¿Quieres que vaya yo? A estas carreteras Me ha dicho Picos promesa, ¿no? Colinas robustas Y Costa Vacía Vale, vamos a venir Hasta este punto Vamos a venir Hasta este punto Señor unicornio ¿Pudiera usted darse la vuelta? Gracias Estamos a 500 metros de eso Pero Creo que va a ser Lo más rápido Ir con el caballo Antes que hacer un viaje rápido 500 metros Eso es una mierda Bueno, tengo que bordear un poco Hay que bordear un poco Pero sigue siendo poco A ver, venimos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Diría que hay que seguir de frente Vamos a pensar que sí Y aquí ya hay carretera Baja, baja, baja Tírate, tírate No te matas, no te matas, tío No te matas Dale, venga Ese le gusta más Vale, carteles de El almirante de Inves Vale, ese no es Ese es Antón Ese es Antón Aquí hay un soldado Que no sé qué está haciendo Carteles del almirante Benítez No debería haber ya carteles Del almirante Benítez Teniendo en cuenta que está muerta No sé si esta misión Está pensada para antes O después de matarla Teniendo en cuenta Que ya está muerta No sé Vale, estamos en el puesto de control ¿Dónde hay carteles de esta tía? Es que tío Esto de que no te marque aquí nada No me gusta No me gusta Pero bueno La carretera principal es esta Voy a marcar un punto Por ejemplo Aquí Para que me marque el camino La carretera principal es esta Y esto es básicamente Hasta que encuentre un cartel ¿No? Mira, mira, mira A ver que hay chicharrón ahí Qué grande Vamos a ver Aquí hay uno, ¿no? Esto es uno Esto es uno No sé cuánto voy a tener que poner Pero esto es uno Ahí está el anuncio de Benítez Sí, efectivamente Ahí está el anuncio de Benítez Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está el oficial Chicharrón ataca Chicharrón ataca Y yo mientras Pues a ver cómo se supone Que subo yo hasta aquí Tiene que hacer un poquito de parkour, ¿no? Efectivamente Vale, un poquito de parkour Y aquí Vale, pero no tenía que poner yo aquí Ah, vale, vale Es aquí, es aquí Chicharrón abatido Vamos a ver ¿De dónde salen ahora tantos? ¿De dónde salíos vosotros? ¿Me queréis dejar en paz, tío? ¿De dónde salís? ¿Me queréis sacar en paz? ¿Qué hacéis aquí tantos soldados de repente? Todos aquí concentrados Viniendo a molestar, simplemente Mira, por tonto me va a llevar Por tonto me va a llevar esto Por tonto Vale A dos Vale, hay que encontrar alguno más, ¿eh? Hay que encontrar alguno más Vámonos Esto Esto No sé ¿Qué está formacionando aquí? Pero vamos No es No es nada del almirante Sí, vamos por la carretera principal Otro puesto de control que hay aquí Todos liberados, ¿eh? Todos estos están liberados ya Y eso es lo bueno Podemos movernos por el mapa Con relativa tranquilidad ¿Aquí hay uno? No No, además son carteles más altos No sé cuántos habrá, pero Y no sé por qué me está saliendo Cada dos por tres Lo de la tarjeta esta, tío Cada dos por tres me está saliendo Lo de la tarjeta No sé qué me quiere decir el juego con eso Ya voy Adiós, buenas tardes Y aquí Tenemos otros Venga, vámonos Vamos a cubrir la cara del almirante Si soy capaz de subirme aquí a la grúa ¿Es capaz de subirte a la grúa, Dani? ¿Es capaz de dejar de hacer el gilipollas si subir a la grúa? A base de insistir Tenía que acabar subiendo Vale, vamos a pintar esto un poquito Ahí está Sí, ¿verdad que sí? ¿Estás haciendo famoso aquí al Capitán Díaz? Oye, ¿este coche me lo puedo quedar o qué? Pues ya lo tengo a lo mejor, ¿no? Podría ser ¡Qué cantidad de cangrejos había! ¡Qué cantidad de cangrejos! Bueno, he pintado dos No sé si tengo que pintarlos todos No sé cuántos son Ojalá sean tres Vale, tampoco sé porque aquí el juego termina colado A ver, Chicharrón Chicharrón, ¿dónde andas? Chicharrón viene por ahí Yo voy a estar en el coche subido, tranquilamente ¿Vale? Yo voy a estar aquí tranquilo y Chicharrón Chicharrón, ¿qué haces? Me han dado a tocar No, no, no A mí déjame en paz, a mí déjame en paz Yo te he mandado al gallo a atacar Yo no te estoy atacando Yo no te estoy haciendo nada ¡Ey, que lo matan, que lo matan! Chicharrón, tío, eres un inútil Chicharrón, tío Chicharrón, atacas bien cuando te da la gana Atacas bien y cuando no lo haces una mierda, hermano Te han cargado ahí al rehén Al rehén No subes al coche No sube, ¿no? No, no parece que vaya a subir Bueno, sigamos aquí por la carretera Mira, ya estoy viendo otro cartel Espero que sea el último Espero que sí Debería poner un afiche en ese cartel Mira este, ¿cómo llega? Hay una tirolina desde allí arriba Vamos, vamos, vamos Para allá, para ventarrajear Este último cartel Bueno, este, en teoría, último cartel En teoría, mi teoría De que tres ya es un suficiente A ver, vamos Vamos, para allá Maravilloso Maravilloso Cuando me he dado cuenta De que no paraba Y de que tenía que soltarme yo Ha sido tarde Ha sido muy tarde En serio, tío Esto es para tocar los huevos, tío De verdad Esto ha sido para tocar los huevos En serio Aquel cartel es el McKay, ¿no? Puedo mandar a... Puedo mandar a Chicharrón a atacar allí Otra cosa es que Chicharrón haga algo Pero sí, mandar puedo Puedo mandarlo allí No me jodas, tío He saltado de sobra No me jodas, tío Es que además ha tocado Ha tocado suelo, eh Es que ha tocado suelo Ha tocado suelo Y se ha ido por delante Tío, frénate Toca suelo Una vez tocas suelo Te frenas Frenas Es que no puede ser que toques suelo Y sigas saliendo disparado Hacia adelante, tío Este tío me está viendo bien ¿En serio es gilipollas? Vale Joder Por fin Pues ya está Ya hemos hecho la gracia Hemos pintado tres carteles Del almirante Benítez Que está muerta, por cierto ¿Más? ¿En serio? Pues parece que hay más No solo parece que hay más Sino que Parece que hay que hacerlos todos Porque aquí no me está diciendo Ningún número ¡Ah! Vale, sí son tres Sí son tres En la Basílica de la Virgen ¿Esto dónde es? Antes de que sigas aquí Contándome tu vida Vamos a quitar El punto que teníamos marcado Y esto Como yo voy a salir ¡Uff! Lo de vuelta es que tengo que dar Anda, anda, anda Hago un salto aéreo Hago un salto aéreo Es que no está lejos Son 1.400 1.400 metros Creo que era Pero lo que pasa es que Quedan muchas vueltas, tío Nada, nada, nada Pasando, pasando Pasando Muchas gracias Pero ahí te quedas Ahí te quedas Vale A ver qué A ver qué Hacemos, tío A ver qué Hacemos ahora Eh, vale Llegamos ¿Cuánto aéreo? Sí Vale Cajecito aéreo Y vamos a llegar sin problemas A la ubicación En el encuentro este En la Basílica de la Virgen Que no sé para qué me quieren a mí Si lo que van a hacer es un intercambio Hola Un intercambio con el ejército Es que esto es peligroso Esto puede ser una trampa Perfectamente No creo yo que a esta gente Les importe mucho Sacrificar o lo de los suyos No me extrañaría Que ofese una trampa Ojo porque no me fío Lo más mínimo Aquí va Aquí va a haber cositas Solo tengo que mantener la calma Y todo saldrá bien No confío en esos francoteadores Yo tampoco Vale 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 Me voy a poner las armas por si acaso Vale Es que esto era evidente Es que esto Esto era muy evidente Vamos a ver Vamos a ver Esto ¿Quién no había visto venir esto? Por favor Chicharrón Podrías hacer algo Chicharrón está ahí atacando Chicharrón te lo cargas Te lo cargas Chicharrón Haz algo hijo Defiendo a Felicia ¿Qué le pasa a Felicia? Felicia Felicia ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? 1% Madre mía casi se muere Hasta a punto de morirse Dios mío ¿Qué? Felicia ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos aquí esperando? ¿A qué esperamos? Felicia está a salvo Madre de Dios ¿Voy a agarrarte a besos? Los malditos soldados Casi arruinan la operación Tú estás a salvo Y Felicia también Eso es lo único que importa Pobrecita A veces necesita un buen trago Y un baño Igual que todos Adiós Gilberto Venga venga Adiós Gilberto Tengo otra pregunta Necesito sacar a Sergio de aquí ¿Crees que pueda ayudar a Libertad? Sí Benito está haciendo operaciones en alta mar Y le vendría bien un guerrillero como él Hablan de Benito como si Benito fuese un líder Y realmente Este Sergio que se nos suena ahora Va a ser su propio líder Va a ser su propio jefe Habla con Rosa Mel ¿Quién es Rosa Mel? Cabos sueltos ¿Quién es Rosa Mel? ¿Otra historia? Bueno, otra historia Pero esta ya la veremos otro día, chicos Esta ya la veremos otro día Rosa... ¡No! 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 ¡Rosa Mel Paquete! ¡No! Increíble Espectacular Chicos Dejamos ¿Gilberto? ¿Tiene alguno arriba? ¿Gilberto Rosario no era? ¿Gilber? No lo encuentro No lo encuentro en ninguna jugada Rosa Mel Paquete por supuesto que sí Hostia Por lo menos es Rosa Mel Paquete Y no Rosa Melano Eso habría sido ya Espectacular Chicos Dejamos este episodio de Far Cry Game over 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 Gracias por ver el video.